Hemos hecho un seguimiento además, día a día, lo que ha sido el Proyecto Metro. La promesa de 80 años de Bogotá, que nos correspondió los años más importantes en el cumplimiento de esa promesa, y es la construcción principal. Y ahí estamos trabajando para que ese proyecto llegue a buen puerto. Para que ese proyecto por fin lo tengamos funcionando a principios del 2028. Y estamos avanzando con todo el equipo para poder cumplir.